A la hora de la mañana vamos a hablar del caso del universitario Perter Erwin, quien guarda detención preventiva justamente en la cárcel de Palma Sola, investigado por una toma en la universidad. Justamente nos acompaña su abogado defensor, el doctor Walter Suárez. Aquí le damos la bienvenida. Doctor Suárez, ¿cómo está usted? ¿Cuál es la situación de su defendido hoy por hoy? Bien, en realidad mi defendido en este momento se encuentra guardando detención preventiva, como vos bien lo dijiste. Sin embargo, esperamos que en las próximas horas se pueda desarrollar la audiencia de apelación. En la cual creemos que el tribunal de Alzada, los vocales de una sala especializada en materia penal, revocarán la ilegal decisión del juez Sexto, que fue detenerlo preventivamente en Palma Sola. ¿Cuáles son los supuestos delitos que Perter habría hecho en este caso? Bien, en este sentido el Ministerio Público formalizó imputación formal en contra de Perter por los supuestos delitos de asociación delictuosa, daño y deterioro de bienes del Estado, e impedir o estorbar el ejercicio de funciones. Hay un tema que es importante resaltarnos. Se le imputó a Perter una supuesta asociación delictuosa, cuando el tipo penal de asociación delictuosa se da cuando cuatro o más personas se asocian para cometer delitos. Pero en este caso lo irrisorio del caso es que solamente se imputó a Perter Erwin Becauser, es decir, a una sola persona. Desde el inicio de la formulación de esta imputación, la misma adolecía de vicios procesales que no fueron lastimosamente observados por el señor juez y devinieron en la detención preventiva de Pita. El día de hoy hemos planteado una acción de libertad, toda vez que se le siguen vulnerando derechos, debido a que la audiencia fue lunes 3 de abril. La ley establece que la apelación se ha remitido en 24 horas ante el Tribunal de Alzada. Lastimosamente hemos pasado ya una semana y hasta ahora el juez no remite la misma. Es por ello que hemos demandado una acción constitucional para que él sea obligado a remitir en menos de 24 horas. Doctor Suárez, ¿cuál es la parte acusadora? ¿Tiene que ver mucho el rector de la Universidad René Moreno? Sí, definitivamente. Hemos escuchado por la prensa que el rector ha manifestado que él no tendría nada que ver dentro de la denuncia que se formalizó. De la revisión del proceso se puede observar que en fecha 8 de febrero, el señor rector Saúl Rosa se apersona, es decir, sus abogados se apersonan con un poder que les otorga Saúl Rosa y ellos son quienes en este proceso amplían la denuncia en contra de Peter y tres universitarios más. ¿Él habría participado en esta toma de la universidad, así como la llaman, el año pasado a mitad de 2016? ¿Cuál sería la participación de Peter? ¿Sí o no habría participado o no? En realidad lo que hizo el universitario fue participar de una protesta, una protesta legítima en contra de los malos manejos que había realizado la corte electoral de la universidad. Protesta legítima porque posteriormente la corte anula resultados, se da la destitución de la presidenta de la misma, entonces él simplemente ejerce su derecho a la libertad de expresión. Cualquiera de nosotros, según la constitución, y es más, mucho más aún en la universidad, el mismo estatuto orgánico de la universidad, establece que existe libertad de expresión. Y la libertad de expresión conlleva una connotación de que cuando yo creo que se está actuando de una mala manera y no coincido con dichos manejos, tengo el derecho de protestar. Lastimosamente dentro de la universidad se ha dado una suerte de punibilización del derecho a la protesta que no se ha visto jamás, ni siquiera en las épocas donde ha habido de verdad conflictos mayores dentro de la universidad. Es decir, Peter no participó en estos desmanes, en estos actos violentos que se vieron justamente en esta fecha. El Ministerio Público no tiene un solo indicio de que Peter hubiese participado en destrucción de bienes del Estado, en destrucción alguna. ¿Y bajo qué fundamentos le dan esta detención preventiva? Exactamente bajo el fundamento que le acabo de explicar. Simplemente el indicio que el Ministerio Público le presentó al juez cautelar es que Peter participó en una manifestación. Y que como participó en esa manifestación presupone que él fue autor de los delitos. ¿Cómo puede ser posible que desde el criterio cegado del Ministerio Público se plantee que una sola persona sea quien genere destrozos en la policía? No tiene asidero ni lógico ni jurídico. Es por ello que hemos planteado recursos de apelación. Y creemos que con un criterio mucho más amplio y apegado a los jurídicos y a lo legal, los vocales de la sala revocarán esta decisión ilegal. Peter Erwin está en su cuarto día de huelga de hambre justamente en el penal. ¿Cuál es la situación de su defendido hoy por hoy en el interior de este lugar? Bien, Peter se ha declarado en huelga de hambre. Pues él cree que se le han vulnerado sus derechos fundamentales al haberlo detenido sin tener un solo indicio de que hubiese destruido algún bien del Estado. Entonces, esto también es su derecho a la protesta, como lo ejerció en la universidad, lo está ejerciendo ahora. Y seguramente otros de sus compañeros universitarios se plegarán a esta manifestación porque él cree que se han vulnerado sus derechos. Y en este caso, doctor, le preguntaba, el señor Saul Rosas ha salido a nivel público justamente, a la opinión pública, hablando de que él incluso va a apoyar para la liberación de Peter. ¿Se conoce esto? ¿Evidentemente el señor rector ha hecho una conferencia pública donde ha establecido que él va a coadyuvar en cuanto a la liberación de Peter. Nosotros aplaudimos esa decisión, pero... ¿Han tenido cercanía con el rector? Hemos hablado con sus asesores legales. ¿Y qué les mencionaban sus asesores? No, nosotros no hemos llegado a un acuerdo toda vez que lo que plantea asesoría legal creemos nosotros no está dentro de la estrategia jurídica que nosotros hemos montado. Ellos plantearon que no vayamos a una apelación. Sin embargo, nosotros creemos que es necesario que sean los vocales especializados los que revisen la decisión del juez. Si es negada esta acción de libertad, ¿cuáles serían las otras acciones para tomar? Esta acción de libertad es una acción que la doctrina y la misma constitución política del Estado establece como una acción de libertad de pronto despacho. Es decir, lo único que busca esta acción de libertad en primera instancia es que la apelación sea remitida en menos de 24 horas a la sala. Lo que posteriormente correspondería es que los vocales señalen una audiencia y que esta audiencia de apelación se resuelva y creemos va a ser admisible y procedente y podrá determinar la libertad de Peter. Para finalizar, Peter está apoyado por otros compañeros universitarios, quienes también uno de ellos, una de ellas en este caso, ingresa a una huelga de hambre en las afueras de la universidad. Sí, efectivamente, no solo está apoyado por esos compañeros, sino además por la Confederación Universitaria de Bolivia, con la que hemos tomado contacto en días anteriores. Y según tengo entendido, hoy la Confederación Universitaria, que es la que aglutina a las federaciones universitarias de 11 departamentos, no solamente se van a dedicar a sacar un pronunciamiento, como lo han hecho hasta ahora. Es decir, van a empezar a tomar medidas de hecho para que el rector no solamente dé su palabra en la prensa de coadyuvar con la libertad, sino que también esto se materialice en acciones efectivas que beneficien a Peter y que al final él pueda recuperar su libertad. Bien, son las palabras del doctor Walter Suárez, hablando del tema del universitario detenido, el señor Peter Erwin, desde el 3 de abril en la cárcel de Palma Sola. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias por su tiempo. Seguimos con más aquí en la revista El Día.